El diputado de Infraestructuras, Manuel Cayuela, ha visitado las obras que se están realizando en la carretera HU4102, que conecta la localidad de Villarrasa con la autovía A49. Se trata de una intervención de la Diputación Provincial para mejorar las condiciones de tránsito y el estado de esta carretera, con gran afluencia de vehículos pesados, para llegar a la planta de residuos villarrasera. Realmente venimos a darle servicio al pueblo de Villarrasa, porque como sabéis es una localidad pujante de aquí del condado y evidentemente necesita una infraestructura a la altura del trabajo que se está haciendo aquí en el municipio. Y después también tiene una finalidad, como bien he dicho, es una carretera que tiene un alto tráfico de camiones pesados, porque es el punto principal de acceso al vertedero de Villarrasa, que evidentemente da servicio a toda la provincia de Huelva. Por ello, desde la Diputación hemos trabajado doblemente en darle ese servicio a los ciudadanos de Villarrasa y darle ese servicio a la planta, que como digo es servicio para toda la provincia de Huelva. La inversión, la operación y el trabajo que se ha hecho aquí es bastante bueno, satisfactorio, y bueno, a día de hoy se puede comprobar en toda la provincia de Huelva, creo que es de las mejores obras de infraestructura que se han llevado a cabo y que tienen una durabilidad, según los técnicos, de 10, 12 años de vida útil. Entonces eso es importante, porque para nosotros como pueblo, para Villarrasa, para mi pueblo, el tener unas buenas comunicaciones, unas infraestructuras, pues te garantiza que siempre estamos bien comunicados, que pase la gente por aquí, por nuestro pueblo, que pase por Villarrasa, y que muchas veces nos beneficia en todos los sentidos, a la hora de inversores, a la hora de venir a trabajar, beneficia en todos los sectores de la sociedad villarrasera. Como resultado de esta intervención, el firme de esta carretera ahora está protegido con un asfalto especial que tolera mejor el paso de vehículos pesados para prolongar la durabilidad del mismo. Son cuatro kilómetros, donde hemos empleado mezclas con Betú modificados, que son mezclas empleadas normalmente donde tenemos mucho tráfico pesado. Aquí tenemos mucho tráfico debido a la planta de basura de Villarrasa, y estamos bastante satisfechos del resultado. Nos queda el último remate de pintura, donde también vamos a emplear pintura termoplástica, de larga duración, sonora, para evitar salida. Esta intervención en el condado se suma a la lista de carreteras intervenidas por la Diputación Provincial en todo el territorio nubense, con un presupuesto total de 12 millones de euros. En total en la provincia de Huelva, 12 millones de euros. Estamos hablando de que estamos trabajando en una carretera fundamental en la sierra, como la HU8105, que es la carretera que une a Aracena con Almonacer. Estamos trabajando también en la costa, en Lepe, también terminando ahora una carretera, en la Redondela, también estamos terminando el acceso a la playa, vamos a hacer también una rotonda en la Redondela. Estamos trabajando también en la zona de Landévalo, hicimos la conexión de minas herrerías con Puebla de Guzmán, estamos trabajando en la conexión del Cerro Landévalo con San Telmo. Una apuesta firme de la Diputación Provincial por las infraestructuras del territorio nubense, ya que una mejora en las comunicaciones en la provincia es un atractivo para la inversión, para el turismo y garantiza además la seguridad de sus habitantes.